Es el momento de conocer a los ganadores de la promoción Golazo Millonario de Pepsi. ¡Ay, guate de mi vida y de mi corazón! Otra vez estamos aquí en el Golazo Millonario de Pepsi. Me da muchísimo gusto, soy Jordi Rosado. Quiero que se lleven muchas, muchas, muchas cosas. Ok, primero les explico, ¿qué tienes que hacer para estar aquí? Para ganarte hasta un millón de quetzales. Bueno, primero destapa Pepsi, tapa plateada, muy importante. Busquen las tapas plateadas. Dos, ingresa el código en pepsiguate.com o vía WhatsApp. Y tres, espera a ser seleccionado. Entre más códigos ingresos, evidentemente hay muchas más posibilidades de que estés aquí y de que puedas ganar. Así que me va a encantar conocerte, que la pasemos padre y sobre todo que te lleves un súper, súper premio. Ahora, antes de continuar, quiero presentarles a la representante de Gobernación y de la licenciada Marilyn Hill junto a los representantes de las marcas participantes que van a dar fe y legalidad del concurso. Muchas gracias, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, durante los programas que hemos estado disfrutando en estas semanas, ustedes han visto ganadores de pases a la gran final y de muchísimos premios. Recuerden que hay un millón de quetzales en juego. Hoy estamos en el programa número 10, todavía hay muchísimas posibilidades, así que sigan de esta parte. Ahora, como ya han visto en los programas anteriores, hay seis maletines. En todos estos maletines puedes ganar Pollo Campero para todo el año, Producto Pepsi, dinero efectivo, 250 mil quetzales, viajes a un partido de la Liga Española. Un aplauso, qué rico. Irte a España, dar la vuelta por Europa, cruzar el charco, qué rico. Va a haber, hay carros, ¡Hun, hay aplauso para el carro, Hun, por favor! Ya nada más. Y por supuesto, el gran premio, el pase al programa 20 para ganarse el millón. El millón de quetzales. ¡Ay! Ahora, dos maletines no tienen nada. Dos no tienen nada. Y hoy vamos a jugar. Escojan ustedes un maletín en su casa y luego lo van a escoger aquí. Van a ver, para ver qué hubiera pasado. Mi querida Anastasia, por favor, guapísima, es mi prima, mucha gente no lo sabe, pero sí, prima, te encargo mi Pepsi, por favor, que es lo que más cuido en mi vida, ¿ok, prima? Perfecto, muchas gracias. Gloria, ¿cómo estás? Dame un besito, dame otro, dame otro. Muy bien, Glorita, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Ok, Gloria, escoge por favor tu maletín y ponte atrás de... Muy bien. ¿A cuál vas? Cinco. A cinco, perfecto. Bárame al cinco, 20, mi querido Romario. Un aplauso para Romario, por favor. Romarito, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Cuántos años tienes? Veinticinco. Veinticinco, sí, voy a decir, si te dejó venir tu mamá o no, porque te ves muy chavito. Sí. ¿De dónde vienes? De Guastatoya del Progreso. Madrísimo, de El Progreso. Pues bueno, dime por favor, tu corazón, ¿qué te dice? ¿Qué te dice tus entrañas? ¿Qué te dice tu intuición? ¿Qué número? El tres. ¿El tres? ¿El número de suerte? Sí. Eso, también es mi número de suerte. Te vas para allá. Mi querida María, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Todo bien? Todo bien, todo perfecto. ¿De dónde eres? De la capital. De la capital, perfecto. ¿Cuál es tu maletín? El número dos. ¿El número dos? Vas con el número dos, muy bien. Y señores, mi querido Douglas. Jordi, Dios te bendiga. Igualmente, Dios te bendiga a ti. ¿Ya te encomendaste? Amén. Amén. Yo sé que Dios es el que tiene el control de esto. Eso, me parece perfecto. Es el que está manejando el programa. Amén. Muy bien. Mi querido Douglas, ¿a cuál te vas a ir? Me voy a ir al uno. ¿Al uno? Ahí sí que voy a confiar en Dios. Confía en Dios, vete al uno. Y señores, recuerden que hay dos maletines vacíos. Y muchísimos premios. Y tú puedes estar aquí. Pero métete a las tapas, por favor. Porque Pepsi está con todo. Mira, es la primera vez que tengo a tres en esta parte. Douglas, contigo acabé y contigo empiezo. Bien. Tengo este maletín, el número uno. No sabemos qué hay, pero yo te ofrezco así de entrada mil quetzales. ¿Quieres los mil quetzales? No. Quiero ver lo que hay en el maletín. Ah, muy bien. Vamos a ver. ¿Estás listo Douglas? Sí. ¿Confías? Sí, confíenme. Ok, ¿te peinaste con muchísimo gel hoy? No, lo suficiente. Lo suficiente, muy bien. ¿Están listos todo el mundo? ¡Ay, qué nervio! ¿Qué va a pasar? ¡Pollo Campero por un año! ¡Pollo Campero por un año! Para que estén con tu familia, con tus amigos. Ahí estén Pollo Campero. Y van a ser muy felices y muy campereados y muy empollados. Y muy todo. Muy bien. Gracias. Ok, María. ¿Tienes el número uno? Sí, exacto. Te ofrezco... No ofrecerte nada. No, en serio, no. Te ofrezco dos mil quetzales. No, confío en Dios. Confío en Dios, perfecto. Ella compró un carro Hyundai. Y gracias a que compró el carro Hyundai pasó directo para acá. ¿Estás lista? Sí, soy lista. Tú no vas a saber nada más que nosotros y luego te lo voy a decir. Te vas a llevar. Te vas a llevar. Ay, vente para acá. Qué lástima, ni modo. ¡Pase a la final por un millón de quetzales! ¡No! ¡Sí! ¡Pase a la final por un millón de quetzales! ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Increíble. Gracias a Dios y mi mamá me dio la suerte y ya escogió el número, de hecho. Tu mamita está enferma ahorita, pero yo voy a ser como tu papá. Y aquí estoy, ¿ok? Gracias, gracias. La mejor de las vibras. Gracias, gracias. ¿Qué vas a hacer con un millón de quetzales? Ah, darle un viaje a mi mamá, tal vez comprarle un... Y a tu papá, no friegue. Muy bien. Gracias, corazón. Nos vemos ahorita. Ya se fue el pase. ¿Qué vas a hacer con un millón de quetzales? Ok. Romar. Todavía hay premios importantísimos. ¿Quieres que abra el portafolio? Te ofrezco de golpe, así de golpe, dos mil quetzales. Abrame. Ah, ok. Te ofrezco... Pero a mí es que quizá no lo estoy haciendo bien. Cinco mil quetzales. ¿Y el de cinco mil? Me la puse difícil. Te la puse difícil. ¿De eso se trata el juego? ¿Cinco mil o lo... De cinco mil. ¿Te refieres de los cinco mil? ¿Estás seguro? ¿Cien por ciento seguro? Señores, cinco mil quetzales. Muy bien. Ahí está la guapísima Anastasia. Prima de la familia. Ok, ponte ahí al lado. Ahora te voy a decir qué había aquí. ¿Estás listo? ¿Te quieres morir? Bueno, no sé. Porque yo no tengo idea de lo que hay adentro de los maletines. No sé si va a haber... Si no va a haber nada. Y tomaste la mejor elección. O quién sabe. Bueno, ya tienes cinco mil quetzales. Cosa que está fantástica. ¿Estás listo, Romario? ¿Te ibas a llevar? ¡Nada! ¡Muy bien! ¡Qué bueno que seguiste tu corazón! Muy bien, gracias. Ok, gracias. Vas a ir para allá. Gloria. Te doy mil quetzales por tu maletín. Es más, te doy novecientos cincuenta quetzales. ¿Te abro los novecientos cincuenta quetzales o abro el maletín? Es más, ya te lo bajé. Te voy a dar quinientos quetzales. Pero te voy a dar una última, última de las últimas. Te doy dos mil quetzales por el maletín. O ábrelo. Puede haber muchas cosas. El dinero. El dinero. Señores, dos mil quetzales. Pasa para Cami, que haya gloria. Ok. Pónganse hacia allá, por favor, para que pueda abrir el maletín. Muchas gracias. Ok. Vamos a ver qué había. Ay, Dios mío. Estas cosas son las que me ponen súper nervioso. ¿Estás lista? ¿Quieres ver qué iba a haber? Galletas mes por un año que estaba muy bien. Había galletas mes por un año, pero dos mil muy bien, mi querida gloria. Padrísimo. Vénganse todos. Vamos a abrir para que vean qué había nosotros. Muchas gracias, mi querida Anastasia. Me está ayudando. Ahí estaba Irte a España, caray. Y en el cuatro que teníamos, mi querida Anastasia, no teníamos nada tampoco. Señores, vengan por favor rápidamente todos los ganadores. ¡Vengan, felicidades! Ustedes también pueden estar acá y ganarse muchísimos premios. Y hasta un millón de quetzales. No dejen de destapar Pepsi con tapa plateada porque podrían anotar un golazo millonario con Pepsi. Nos vemos, ya saben, todos los lunes, miércoles a las 8 de la noche por Canal 3 y 7. Hasta la próxima. Soy Jordi Rosado y te quiero ver aquí. Te quiero dar algo, por favor. Ven, pero destapa ya, Pepsi. ¡Vamos! Muy bien. Sigue destapando Pepsi con tapa plateada porque tú también puedes anotar un golazo millonario con Pepsi.